Hola mi gente bienvenidos a un nuevo video y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes enseñarles la manera en como meter el carrete en la bobina y pues vamos a empezar primeramente les quiero mostrar en esta parte de aquí si se fijan bien también trae un poquito de instrucción allí aparte del manual que dan y como ven esta es la manera correcta en como hay que colocarlo con el hilo para este lado izquierdo no para el derecho como se fijan acá este está incorrecto y este está correcto el hilo tienen que asegurarse de que vaya para el lado contrario y bueno vamos a comenzar y aquí abajo también si se fijan bien para la hora que ya lo vayan ya esté puesto tienen que asegurarse de que entre en este clic que está aquí que ahorita les voy a enseñar cuál es pero aquí en la foto si pueden verlo creo que se aprecia bien hay un como una bajadita así y hay un ganchito que tienen que asegurarse que el hilo se enganche ahí para que quede correctamente porque si miren en este lado que está incorrecto si sólo ponen el carrete la bobina y el hilo sólo simplemente lo pasan y no lo enganchan entonces no les va a funcionar tienen que asegurarse que el hilo se enganche en el ganchito que está aquí bueno ahorita se lo estoy enseñando aquí en la foto pero ahorita si se fijan bien en este parte de acá se lo voy a acercar un poquito más y si se fijan en ese ganchito que está acá este este de acá y este de acá este ganchito asegúrense que el hilo se meta por aquí si ven que mi uña se mete por ahí bueno tienen que asegurarse que el hilo se meta por ahí y salga cuando una vez el hilo meta por aquí va a salir por este lado de acá y luego se va a meter por aquí y luego lo pasan por aquí y acá hay una navajita por dentro que corta el hilo ya cuando llega al final y eso es todo pero una vez ya explicado eso quiero enseñarles ya así juntamente con el carrete bueno miren el hilo y permítanme que mi niña me está moviendo miente como les dije tienen que asegurarse que el hilo vaya de este lado para acá no para este no digamos suponer que lo pongan suponer que lo pongan para este lado así digamos que el hilo estuera para el otro lado pero bueno vamos a hacerlo correctamente bueno para no enche volarlos mucho vamos a asegurarnos que el hilo esté para este lado muy bien una vez que ya estemos seguros que el hilo está para ese lado lo ponemos espérate bebé lo ponemos en él la bobina bueno ustedes sólo lo ponen ahí y ven el solito se engancha ahí ahora lo que vamos a hacer el hilo lo vamos a enganchar tiene que engancharse en el en el ganchito que les enseñe ahí yo lo estoy haciendo con una mano pero pero vieron miren con una mano lo estoy haciendo porque con la otra estoy grabando pero es más fácil con las dos manos pero miren una vez ya se fijaron que el hilo se está metiendo bueno vieron ahora sólo jalo y ya ya se enganchó y luego lo paso para acá y si ven lo corta y eso es todo mi gente es lo único que tenemos que asegurarnos que vaya para este lado como enseña aquí en la foto el hilo vaya para el lado izquierdo creo que para el lado izquierdo por la forma como yo lo estoy haciendo por la cámara bueno el lado izquierdo digamos que esté el hilo para este lado y luego lo jalan para acá y lo enganchan en el ganchito que está aquí que les acabo de enseñar vamos a acercar un poquito más pero tenemos casi no enfoca bien bueno no enfoca bien pero lo ponen en este ganchito que les había enseñado aquí donde meto mi uña y luego que ya engancha ahí lo jalan para acá para que se enganche bien y ya jalan el hilo para acá y lo cortan con la navajita y eso es todo mi gente espero que les sirva de ayuda y pues suscríbanse y dejen su comentario y no olviden darle like y compartir si es posible el vídeo para que el canal siga creciendo y seguir compartiendo con ustedes las experiencias de esta máquina de coser muchas gracias y que mi dios me lo bendiga chao 2 2 2 3